Y ahora vamos en vivo con nuestra segunda unidad móvil hasta el estadio Hernando Siles porque hoy se juega el clásico paseño y para asistir deben cumplir con medidas de bioseguridad y algunos requisitos, Mauricio Toledo. Exactamente, señoras y señores, vuelve el fútbol paseño. Estoy aquí en el nuevo viaducto Tejadas Orzano, muy feliz. Acá, señoras y señores, se respira fiesta. Ya se ven las comideras, la gente que empieza a llegar para apoyar a sus equipos. La situación es la siguiente, 10 Strongers con 22 puntos lidera la tabla de posición. Abajo, muy cerquita, viene Bolívar. Ahora, ¿cuál es el tema? Los dos necesitan ganar. 10 Strongers para alejarse de la punta y el Bolívar para acercarse a solamente un punto. Ahora vamos a hablar con la gente de 20 de los boletos. Si usted quiere venir a disfrutar de este partido, a conocer el nuevo viaducto y a disfrutar de la tarde paseña, necesita cumplir ciertos requisitos. Por favor, dígame, señorita, ¿cuáles son los requisitos que la gente necesita para venir a comprar la entrada? Muy buenas tardes. Los requisitos son para que tenga su carne de vacunado. Menores de 18 no pueden entrar. Y esos son los requisitos, ¿no? Sí, esos son todos los requisitos. Ya saben, entonces, señores, señores, certificado de vacuna, cédula de identidad y mayores de 18 años no pueden entrar. Así que, bueno, se espera que en la tarde, esta tarde paseña de domingo aquí en Miraflores no llueva. Esperemos que se cumpla este pronóstico, que se viva una fiesta total. Primer clásico de este torneo tan importante que tanto nos apasiona a los bolivianos. Así que vamos a preguntar aquí, a ver, estamos viendo gente del Tigre. Señorita, ¿cómo está? Buenas, estamos en vivo por Unitel. Están todavía comprando la entrada. Aquí bolivaristas, señores, señores. Acá, pues, compramos ahorita, tratando de colaborar. Para empezar, ¿qué le parece lo nuevo del viaducto? Muy lindo, muy lindo. Creo que todos los paseños tenemos que sentirnos orgullosos de esto, ¿no? Y además de que vuelve el fútbol. Claro que sí, es muy importante eso, ¿no? Entonces, hay que hacer fuerza ustedes también para que ganen mejor el papá, el bolivar. Muchas gracias. Ya saben, la bien, aquí vamos a preguntar al Tigre para hacer. A ver, señor, ¿cómo está? ¿Cuánto termina el partido del día de hoy? Esperemos que una victoria para el Tigre, como siempre, por lo menos unos 2-0, 3-0 ya. 3-0. Con que sea victoria ya, yo ya me calmo. Ahí está perfecto. Perfecto. Señoras y señores, la fiesta del fútbol se empieza a sentir, la gente empieza a llegar por montones. Usted también venga, sea a disfrutar de este lugar, de este hermoso estadio Hernando Siles que tenemos acá en la Ciudad de La Paz. Volvemos a estudio.